¿No sabes qué es WAN? Hoy te explico los cursos de programación, los requisitos, si es gratis o pago y las oportunidades laborales en la TAM con el programa. ¡Empecemos! Oracle Nets Education WAN es un programa de educación y empleabilidad con el objetivo social de capacitar personas con tecnología. Estamos viendo el manual de los candidatos, patrocinado por la empresa Oracle y Alura de la TAM. Vamos acá viendo las imágenes, el índice del programa WAN. Acá está la bienvenida del programa WAN. ¿Qué es WAN? WAN es un programa de educación y empleabilidad con el objetivo social de capacitar personas con tecnología. El curso es 100% virtual y es totalmente gratuito para todas las personas de Latinoamérica y personas que tienen ganas de aprender y prisa por trabajar y que no hayan podido estudiar en alguna universidad pública o privada. Acá está quienes pueden participar en el programa WAN. Hay varios requisitos, hay muchos que son importantes, otros no tanto. Este es muy importante, este es muy importante, ser mayor de 18 años, tener maestría y doctorado y posgrado, no haber trabajado en tecnología y desarrollo de sistemas, obligatorio, este es muy importante, tener acceso a internet, contar con disponibilidad de tiempo de 4 horas al día, este es muy importante porque el programa WAN es un programa intenso, hay que dedicarle 4 horas como mínimo, si pueden 8 horas, bien, si pueden menos horas pues tienen que ser muy organizados, no haber estudiado antes en el programa WAN y no haber sido obviamente ex alumno de WAN. Estos dos puntos están unidos. ¿Qué beneficios trae el programa WAN de Oracle? Editorias en Vivo, Challenge de Rutas Técnicas, tanto Frank como Back, comunidad en Discord, esa comunidad es muy buena. Cursos con certificado, cada curso tiene un certificado al finalizar y un certificado general por todo. Acá lo vuelve y lo dice. Hay webinars en YouTube que les ofrece Alura y Oracle para el programa WAN. El programa, vuelvo y lo digo, es 100% virtual y 100% gratuito. Hay una buena comunidad de alumnos que están dentro del Discord de Alumni. La comunidad es muy buena, cada día es más grande y que se compromete el programa WAN con los Alumni WAN. Emplea WAN para la comunidad Alumni WAN, entonces WAN nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro perfil, ya a tener un perfil en la página de Alura, de Alura Latam y también constantemente están publicando vacantes con empresas asociadas a los alumnos de WAN, que son Alumni WAN, que estamos mirando la visión general. Está la etapa 1, que es la inscripción, donde corroboran que los datos de la persona estén correctos. Está la etapa 2, que es la selección, que son de dos meses. Estos dos meses es cuando el estudiante se compromete a realizar unas actividades, que más abajo se las explicaré. Y está las formaciones obligatorias, que son ya cuando el estudiante decidirse por Frank o por Back, es donde el estudiante tiene que comprometerse a realizar las actividades y realizar los challenges. La etapa 4, que es el Alumni WAN, que es después de terminar todo el proceso. Hay otras rutas de aprendizaje que las dan. La ruta completa, es como lo leo, a continuación presentamos la trayectoria de los candidatos que deben seguir para convertirse en nuestros estudiantes y los requisitos deben completar para convertirse en miembros de nuestra comunidad de los alumnos WAN. Lo que comenté hace un momento de terminar todo. Etapa de inscripción, todas las personas interesadas en WAN podrían realizar su inscripción en el sitio web, lo vemos ahorita. Las personas interesadas es tener un plazo para realizar una inscripción, generalmente son dos meses, un mes, dos meses. Una vez finalizado, se comunicará a través de email. Algo importante, tienen que revisar cuando se escriben, tienen que realizar todo el tiempo, cada semana, por lo menos otros días, revisar el email, porque ellos constantemente mandan notificaciones. La selección, aquí donde comenté hace un momento, es la etapa. Las personas seleccionadas para esta etapa se convertirán en candidatos y tendrán acceso a dos formaciones. Estas formaciones están acabadas. Lo primero es, en las primeras semanas el candidato tendrá acceso a nuestro Live Hello WAN. Luego, inician una etapa de principiante en programación. Entonces, el candidato se tiene que comprometer a aprender las bases de programación y hacer los cursos y hacer el challenge, el desafío, poniendo en práctica lo que aprendieron. Etapa de desarrollo personal son temas de soft skills, como en Pomodoro, como metodologías para aprender a estudiar, metodologías para organizarse con los estudiando, una serie de trucos que enseñan para mejorar el aprendizaje y la organización personal. Aquí está, desarrollo personal, es algo muy importante. Acá está el tema de la jornada completa, es donde la persona cuando pasa la tercera etapa, o sea, si ya estaba comprometida, se tiene que comprometer ahora mucho más al realizar todas las actividades. Si la persona decidió por alguna ruta, tanto front-end como back-end, Entonces, acá les digo, para iniciar esa etapa, los estudiantes entrarán en la clase de transición en vivo, pero no back, para dar una orientación. Entonces, acá están como los retos, tienen tres challenges, tanto front-end como back. Aparte, tienen que ver materiales de emprendimiento, vuelven y ven materiales de emprendimiento, actividad y protagonismo profesional, para tener más soft skills, que su perfil profesional sea más atractivo para las empresas. Acá está el tema del Live Me WAN, que es cuando la persona termina todo el programa WAN, tiene otros meses para poder estudiar. Entonces, acá dices dos meses de selección, cuatro meses de programa, serían seis. Y después, cuando terminan esto, pueden estudiar gratuitamente, pueden estudiar uno o todos estos cursos. Con Cloud, Infrastructure, SQL con MySQL, Server Oracle, Python, Grascience con OSI, Oracle Analytics y Inteligencia Artificial. Esto lo pueden hacer todo o al curso que más quieran. Si tienen tiempo, buenísimo que hagan todo, pero si no tienen tiempo, si están trabajando o deciden uno, lo hacen y si ven que tienen tiempo, pues hacen los demás. Otros beneficios, estos beneficios son muy buenos, además que el Bootcamp es gratuito. O sea, actualmente es el mejor Bootcamp que hay de programación. Primero, porque es gratuito, está patrocinado por Oracle, que es una empresa muy grande a nivel mundial. Aparte que tiene una comunidad buenísima en Discord y a nivel de tecnología. Entonces, contenidos, webinars y eventos exclusivos. Yo terminé hace un año. Todavía me siguen invitando a los webinars, a los eventos. Por el team mensual, generalmente dan como trucos y novedades tanto de Oracle como en la plataforma de Alura Latam. La comunidad de Discord es importante estar inscrita, permanecer ahí porque es donde más información dan sobre ofertas laborales y demás certificaciones. Oracle da certificaciones gratuitas. Hay que comprometerse porque esto es muy rapado o lo hacen, pero hay que comprometerse porque hay cupos o la empresa lo hace y son cursos que son muy costosos. Entonces, el personal que empiece un curso de Oracle, directamente con la página web de Oracle, a nivel mundial, se tiene que comprometer a realizarlo. Acceso amplio a One. Este fue un punto como gris en el programa One de Oracle. Lo han ido mejorando mucho, entonces cada vez hay más vacantes, cada vez hay más empresas que están apoyando el programa One. Y aquí están como, yo lo repito, la orientación a la empleabilidad. Y aquí está el tema de los challenges. Aquí están los puntos de atención, los challenges. Acá dice, desde el proceso selectivo, los candidatos y futuros alumnos estarán en contacto con los challenges. Quédense, todo lo que aprendieron lo van a poder incluir dentro de algunas prácticas, de algunos retos que les van a poner. Compromiso y responsabilidad del estudiante del programa One, esto es muy importante. La plataforma bloqueará a los usuarios cuando identifique un comportamiento indebido, por ejemplo, pasar los videos sin ser vistos. Si una persona ve todos los videos muy rápido o trata de descargar los videos o la plataforma detecta cosas inusuales, La plataforma puede detectar que robaron la cuenta de la persona o simplemente por seguridad y cierran la, desbloquean la plataforma estudiante. Entonces la persona tiene que volver a hacer todo el proceso de comunicarse con Oracle y con One, con Alura para que le den la, a través del como el aval para que ingrese. Está un poco más especificado, acá está el contenido del programa. Especialización de frontend, van a ver en front HTML, CSS, Javascript, de framework, van a ver React con Javascript, bibliotecas con interfaces de usuarios. Cuando yo ingresé, yo no tuve la oportunidad de haber visto este framework de React, yo simplemente vi Bram y Java, Bram y Back, no tuvimos ningún framework. Y era todo junto, afortunadamente el programa One va a mejorar, entonces ya hay dos rutas. Yo me fui o me gustó más el tema de Back, entonces van a ver mucho de Java, programación orientada a objetos, Java, herencia, interfaces, exceptions con Spring Framework o Spring Boot. Aquí está el framework, que es el Spring Boot, es el framework más importante y conocido de Java. Luego de terminar la ruta de los seis meses, tienen otros meses. Acá está el tema de la especialización de soft skills, está el desarrollo personal, la organización del curso, cómo mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo. Este tema es muy importante porque van a aprender de Pomodoro, emprendimiento, aquilidad y protagonismo profesional. Eso es para poder venderse mejor como profesional, esto le va a ayudar tanto en el programa One como para toda su vida. Va a ser contenido dirigido al desarrollo profesional de los estudiantes, desarrollo de la carrera, vuelvo y repito acá el tema, emprendimiento, ahora y el proceso de inscripción, cómo es. Acá vemos los puntos importantes, leer el manual de candidato, que es lo que estamos leyendo actualmente, verificar los requisitos, tener más de 18 años, tener un computador, tener internet, no haber estudiado en la universidad, completar el formulario de inscripción. Dejar de aceptar todos los términos de uso y políticas de privacidad, es muy importante, es acá como el final de este manual del estudiante. Ahora estamos en la página web del programa Oracle. Vamos a ir al final, requisitos, aquí ya lo vimos, que es One en su programa de educación, inclusión y empleabilidad, con el objetivo social de capacitar personas en tecnología y conectarlas con el mercado de trabajo por medio de empresas sociales. Entonces acá es la página principal de One, actualmente está la inscripción para el programa de mayo y siempre es lo mismo, ya sea mayo 2024, mayo 2025, mayo 2026, hay dos inscripciones al año, el programa es de seis meses, dividido en cuatro rutas, con 560 horas, que es bastante. Aquí vuelven y lo dicen, la educación virtual, 3D en vivo, el manual de candidato, ese fue lo que vimos hace un momento. Más abajo está One para las personas que no tienen oportunidades a la educación de calidad, tener un mejor futuro, vuelve y lo dicen mayor de 18 años, esto es importante. Tener al menos cuatro horas para estudiar, acá son los pasos para la inscripción, trayectos de la candidatura a la formación, reafirman otra vez los seis meses, 330 horas, 560 horas, constantemente están repitiendo información, pero es para que la persona cuando se inscriba, sepa todo lo que tiene que hacer y el compromiso que tiene que tener. Acá son los puntos, inscripción, selección, rutas obligatorias, Frontend, Java con Back, el tema del OmniOne que lo vimos hace un momento, vuelve y lo repite acá como la especialización en Frontend, donde van a aprender el framework de React con Javascript, framework de Back con Spring Framework, cuando los que van a aprender de Java, un tema como directamente lo del mercado laboral, la conexión que hacen con las empresas, la historia, ahorita vamos a ver el tema de las historias, estas son las empresas que contratan estudiantes, hay muchas empresas, está la Universidad Continental, Copenhague, Mercado Libre, Quantica, Accenture, creo que es esta, SAIS, más abajo vemos Grupo Universal, PWC, Accenture, está Neora, Claro, Comeba, Global, Synergy, Carvajal que es de Colombia, acá está Haraway, Smart, Global que ya lo comenté en ese momento, el Banco BBVA, UBA, Firestar, Ingeniería Condor, hay muchas empresas de Latinoamérica que están contratando estudiantes, aquí vemos otras, Arcondata, Daira, Advance, Juana, muchas son empresas muy grandes, y acá vemos las empresas que son o instituciones aliadas ahora, son empresas que apoyan el programa con dinero o con logística, una de las más importantes es Alura, Alura Latam, que es la plataforma quien da los cursos, también está la Caja Los Andes, Curso Epsidio de Colombia, Escuela Robótica del Chocó, Connection, la Fundación Renacer, Backcromatic, supongo que hay alguna empresa que hace de promésticos, Comeba, Soymas Fundación, Good Neighbor, República Dominicana, Parque de la Libertad, Pro Universidad, la Fundación Renacer, lo vimos hace un momento, que es WAN, es la parte más abajo de la información de la página de Oracle con el programa WAN, ahora vamos a ver, entramos a Alura, donde están las historias, dice, conoce las historias de WAN, hay unos videos de estudiantes que terminaron el programa WAN, ahora son al de UniWAN, muchos están trabajando, perfil de varios estudiantes que decidieron voluntariamente, dieron como su aval para ser mostrados acá, en la plataforma de Alura, por ejemplo, Andrés Domínguez, feliz de haber culminado el lindo camino propuesto por la Alura y Oracol, los cuales agradezco darnos a todas las herramientas para poder formarnos como profesionales, hay personas que ya tienen conocimientos previos, personas que generalmente han visto beneficiadas con el programa, aquí está la activación de Alexandro, dice afianzar mis habilidades técnicas en cuanto al desarrollo, de código, Jorge Paredes, aquí está Jairo que dice excelente cursos, muy detallados, excelente la ruta de la plataforma Alura Latam, felicidades, aquí también está Henry Salazar Morante, he logrado terminar el programa de formación Oracle, Next Education, agradecido por la oportunidad, una chica, Jocelyn Mejía, les comparto el día donde he recibido la noticia que soy parte de One Oracle, Next Education, está feliz porque va a tener habilidades técnicas y conductores para desempeñarse como Dev, está muy feliz, más abajo está el tema de más propaganda de Oracle y Alura, muy importante chicas chicos que hagan el curso, el bootcamp con honestidad, se organicen, aquí está el tema para la inscripción, es muy importante, acá estamos otra vez de vuelta a la página principal de Oracle, actualmente está la convocatoria para mayo 2024, se pueden inscribir ahora, es muy importante que lo hagan, le dan acá en prescribirse, y si desean ver cómo inscribirse fácil y rápido, les dejo el siguiente video. ¡Gracias!